Estarás muy contento con un resultado de corte, con el trabajo solidario de todo el equipo, yo creo que por el Extremadura hoy ha sido un equipo de play-off, un equipo de fase de ofenso, ¿cómo ha jugado? Yo ante todo dar la enhorabuena a los jugadores, porque yo creo que el partido que se han marcado hoy ha sido de 10. Por todas las circunstancias adversas que hemos arrastrado durante la semana, como también la lesión de Carlos Rubén en el primer tiempo, la gente aprieta los dientes, y a mí es la pena un poquito por estar tan apurado, entre comillas, en el resultado, porque yo creo que hemos hecho méritos para haber hecho algún gol más, y tenemos enfrente un equipo que está haciendo una temporada impresionante, yo creo que por eso tiene más méritos el partido que ha hecho el equipo. En el defensa este primer torero se ha cometido un solo error, quizás un error de Ruiz, el segundo remate del segundo palo de Grito, pero es que en defensa todavía no ha hecho un partidazo, las líneas muchísimas y cifras. Sí, estamos trabajando para eso, y bueno, afortunadamente era una línea prácticamente con gente nueva, pero los conceptos los tenían claros y no hemos dado opciones al rival. Éramos conscientes que teniendo goladores importantes que no les podíamos dar ningún metro, hemos trabajado muy bien y, como tú has dicho, una ocasión de gol en 90 minutos ante el líder, yo creo que es meritorio de este equipo por el esfuerzo que ha hecho el equipo, el esfuerzo de Miguel Ángel, que no venía convocado, me ha dicho Mister, yo pruebo a ver si puedo, digo, Miguel, pero tienes que estar para jugar, porque yo no sé qué pasa a los cinco minutos, que sí, nada, desgraciadamente sale señor Carlos, ha tenido que salir, ha apretado los dientes, en fin, yo creo que eso es significativo del compromiso de estos jugadores. Yo he estado hablando de eso, pero lo de Carlos Rubén parecía, al menos comentabas que es nervio, ¿no?, que no es un poco de distancia. No, en principio ha sido un bocadillo, lo que pasa es que es una zona un poco, no es un cuadrice, un poco en el basto externo, bueno, es muy doloroso, se le ha quedado la pierna un poco dormida y bueno, por eso ha pedido el cambio, pero bueno, ahora lo ha estado explorando el fisio y parece que está la cosa bien, que ha sido golpeada más y bueno, y eso nos tranquiliza. Decías tú, el único pelo, y yo insisto un poco en esa circunstancia, el arón de matado a las faenas, porque el equipo ha tenido hasta ocasiones para ellos, ¿no? Sí, pero nos vamos a los partidos de atrás, ¿eh? Nos vamos a Mérida, nos vamos a Mijadas, nos vamos a Plasencia, nos vamos a echamos la vista muy atrás, pero yo se lo he dicho a ellos, yo estaría preocupado si no generáramos ocasiones de gol, pero el equipo genera ocasiones de gol, habrá partidos que generemos menos y haremos más, entonces, bueno, que estén tranquilos, que sigan trabajando igual y afinaremos y trabajaremos la puntería. ¿Cómo ha visto el Interzap? Bien, en la línea que venía, ¿no? Un equipo muy compacto, con jugadores importantes en medio campo y arriba, y bueno, lo que pasa es que yo creo que hoy se ha encontrado con Héctor Maduro, lo que hemos comentado, que ha trabajado, que ha corrido, que ha creído en sus posibilidades, y creo que hoy hemos sido superiores, y entonces yo creo que hoy tiene más mérito porque tenemos enfrente un gran equipo. Bueno, Javier Meredio ha cobrado mayor presencia en el campo a raíz de la solida de Carlos Rodríguez por lesión, pero es que, bueno, el gol ha hecho un partidazo entre líneas, y luego Uriol ha completado su propio partido de fiesta aquí, ¿no? Sí, sí, yo he hablado con Uriol esta semana y, bueno, hay que sacarle, yo hablábamos esta semana de atrás que el chico tiene condiciones, pero había que sacársela, y hemos estado trabajando con él esta semana, que tenía que trabajar, que tenía que sacar, un poco en broma, que se lo digo yo, el gen uruguayo ese de competir, y hoy la ha sacado, y ha hecho un gran partido hasta el final, que ya el chaval no podía, pero un 10 para el chico, porque ha estado fenomenal. El tema del árbitro, del asistente, errores, errores de bastante bulto, y es increíble que no haya salido algún jugador de aquí con Tarqueta. Sí, bueno, ellos han visto eso, me quiero centrar en el partido para no quitarle mérito a los jugadores, y el árbitro, Olivera, me parece que fue un buen árbitro, y me habrá quitado lo que ha visto. Tres puntos más, un poquito más cerca del primer objetivo, conseguir esa fase. Es verdad que no sé cómo lo que pasa a la mañana, pero al menos te da la tranquilidad en ese día, de cierta semana. Sí, sí, es cierto que el primer objetivo es conseguir esa clasificación matemática. Bueno, nos acercamos un poquito más al tercero, en este caso, bueno, lo cogemos, lo pasamos, la diferencia de puntos, tienen que jugar, pero bueno, lo importante es nosotros, que hemos sumado tres puntos, que las sensaciones son buenas, son más importantes, que seguimos teniendo buenas sensaciones, y a seguir trabajando, porque hay que seguir sumando para conseguir el objetivo que no lo hemos hecho. ¿Vale?